¡Muy buenas chicos, muy buenas chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Antes que nada, felicitaros a todos por el Día de los Enamorados, por el Día de la Amistad Y atentos porque venimos con una noticia de un juego nuevo que saldrá el próximo 28 de marzo El estudio es Meriden Games y el juego se llama Vikings Wolf of My God Llegará para Playstation 4, Xbox One y PC Han anunciado este dicho lanzamiento que es un juego de rol y acción con ambientación nórdica Desarrollado por Game Farm que llegará finalmente el 28 de marzo Sus responsables han desvelado más detalles de lo difícil que será sobrevivir en el universo de este juego Lleno de ambientes hostiles y con temperaturas extremas Así como enormes y ágiles enemigos Sacados directamente de la mitología nórdica No obstante, nos invitará a hacer frente a las hordas de Ijotan Unos terribles monstruos Y a las bestias de Ragnar Con las que tendremos que saciar nuestra propia set de sangre Vikings, además de una historia en su modo campaña Un modo reto y un modo desafío llamado Trial of the Goat Así como un cooperativo para dos jugadores A continuación, os dejo el vídeo Valorar Ver si realmente merece la pena hacerse con él Y disfrutarlo Hasta aquí el vídeo de hoy Gracias por el apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!